Amor Y ya no seré tuya Y te quedarás como una gata Bajo la lluvia Y maullaré Por ti, amor ¡Más nada! Te voy a decir una cosa, yo canté con la billo Me gusta el rap, yo soy rapero Vamos para Varina, capital del llano Entonces tú te sientes muy venezolano Vamos para allá Viste, yo canté con la billo Yo soy otro beta Rolling Stones When we get married When we get married Ese como que es uno de los Beatles ¿Cómo se llama? Paul McCartney Soy experto en bolero Me tocó además una señora grandota ella Linda, linda, linda Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Este es un travieso Mira Gracias por tanta alegría Le hace falta a uno la alegría, ¿verdad? Ah, o acaso que uno no vivió, pues ¿Quién nos quita lo bailado? ¿Qué? ¿Qué? No No No